Su amo lo subió a una moto cuando tenía tan solo 6 meses de edad y de ahí no se bajó más Tiene un total de 25.000 kilómetros de viaje en ruta Y es uno de los perritos motoqueros más famosos de las redes sociales Su nombre es Pocho y llegó a manos de su amo Dardo Campostrini Cuando su anterior dueña sufrió un accidente el cual le imposibilitó hacerse cargo de él Desde allí nace la historia de estos dos amigos inseparables de innumerables aventuras Que llegaron desde Buenos Aires a Argentina para recorrer la Patagonia Yo tomé la decisión de llevarme a Pocho hasta que mi mamá se recuperara Pero bueno, en ese proceso mi mamá lo robó a mi sobrino Y yo se lo robé a mi mamá a Pocho porque cuando lo empecé a tener y lo subí a la moto Se dio que él a los 5 minutos descubrí que le encantaba andar en la moto Y bueno, empezamos a viajar y a andar Así que a partir de ahí fuimos inseparables En todo momento en la ciudad y en los viajes, ¿no? Que empezamos a hacer Su primer viaje fue todo una prueba para estos dos ruteros Que tras recorrer el norte del país trasandino Campostrini se dio cuenta de lo que generaba su mascota Y entre fotos y videos llegó la fama Bueno, ahí descubrí lo que produce todo en la gente La imagen de él en la moto La gente que sube los videos Hasta que, bueno, llegó la televisión Esas cosas subieron un video a la televisión Y bueno, TN, Canal 3, Arteart Me llamaron, hicieron las notes Bueno, y ahí pasamos a... Yo pasé a ser el chofer de Pocho Ya yo... El personaje es Pocho Y este... Y el viaje... Bueno, es un viaje bárbaro Y ahí empezamos a viajar por todos lados Pero aquí no acaba la aventura Y el próximo destino de estos dos inseparables viajeros Es el norte de Chile Meta que se amplía a futuro Con el sueño de recorrer juntos en motocicleta El viejo continente Reagradecido al pueblo chileno Y este... Así que la idea es Volver por Chile Y hacer al norte Hasta Santiago Valdivia Edigo Viña Viña Y entrar a Argentina por al norte de nuevo Vamos a ver si se da todo eso También depende de De la ayuda y colaboración de la gente Porque esto de viajar No es barato Así que estamos siempre Pero recibiéndonos en todos lados La gente En sus casas Este... Invitaciones Muchas fotos Muchos videos Este... Y la verdad que se está dando una experiencia hermosa Que creo que va a seguir Y la idea es Si consigo algún sponsor Acer Europa Un viaje que cambió la rutina del día a día Por el asfalto y la aventura ¿Cuál es la receta para rodar y conocer nuevos parajes? La verdad Este... Soy una persona que cuando sueño algo Eh... Los sueños llegan Hay que soñar en grande Eh... Y... Realizarlo No hacer para que se haga No son los millonarios los que recorren el mundo Son los que nos animamos a hacerlo Y este... Y que confiamos en la gente Y confiamos en nosotros mismos que podemos Eh... Es un error pensar que no se puede hacer Lo podés hacer Faltan las ganas nada más de hacerlo